Niños y niñas, estamos aquí de vuelta en el canal de Rogue One Gamers para comentar Alien Rómulos. Bueno, hay muchas cosas que comentar sobre esta película, muchas, muchas cosas, pero bueno, empiezas tú, empiezas tú. Vale, lo primero. La saga de Alien, vamos a ver, la película de Alien, el octavo pasajero, es una obra maestra de ciencia ficción, es una de mis películas favoritas de la historia. Y es literalmente la única película de temática espacial, con Star Wars, que soporto y que me gusta. Pero la saga de Alien ha sido muy inconsistente. La primera es una obra maestra, la segunda es buena. Muchos dicen que es muy buena, algunos dicen que es mejor que la primera, no lo creo para nada, pero la segunda es buena. La segunda la segunda es buena tirando a, sí, buena. Yo he visto todas las que son precuelas, las de Alien contra Predator y la primera, del octavo pasajero. Las demás, las otras tres que le siguen, no las he visto. Vale, entonces la segunda es buena. El gran aporte de la segunda fue ser una secuela con un sentido, una secuela con un propósito, que era explicar más sobre la criatura, sobre el xenomorfo, que aquí lo ha introducido como xenoformo, por cierto. Ya, ya, ya. Aquí lo ha introducido como xenoformo, vale. Ya, no, que ha sido como una especie de error de doblaje o algo así. Por eso ha sido solo una escena, ¿no? No, ha sido en todo. ¿Seguro? Todas las películas xenoformo han dicho. Vale, entonces la segunda fue, el gran aporte de la segunda fue eso, explicar el ciclo de vida del xenomorfo. Su ciclo de vida como criatura, como parásito, digamos, tal, colonial, podríamos llamarlo. Y explicar más sobre su ciclo de vida completo, que eso que no se había podido ver en la primera. Alien 3, no la he visto. Porque dice que es mala, pero mala la dice. Alien 4, Alien 4 la he visto. Y es mala. Es mala. Solo tiene un aporte, solo tiene un buen aporte Alien 4, que no es que sea bueno, no es que me convence, pero era un aporte valioso en su momento. Que fue el concepto de un híbrido entre humano y xenomorfo. Algo como lo que hemos visto en esta película. Literalmente básicamente lo que hizo. Entonces, luego vienen las precuelas. Bueno, luego están Alien vs Predator, que no son canon. Son una parte, sí, son una Spinoff aparte, que no es para tomar. Sí, sí, no es un crossover, es una Spinoff aparte, no es como para tomarlas en consideración dentro de la saga de Alien vs Predator. Esto no ocurre en el universo. Ya, bueno. A ver, la primera es buena, de Alien vs Predator. La segunda... La segunda... La segunda es para tirarse de los pelos. Luego tenemos Prometheus, que esa sí que es para tirarse de los pelos. Pues sabéis una de las que más me gusta, fíjate. Prometheus, que es... Prometheus desarrolla bastante... La peor es que ya no es por desarrollar. La drama es bastante más consistente. Es pesada, es aburrida. No hay por dónde cogerla. Le quieren dar un vuelco. Claro, pero es que no es una peli de Alien. No, no lo es, pero es parte de la misma saga. Es parte de la misma saga, pero no es Alien. Eso es como la gente que le parece aburrida a Rogue One en Star Wars. Y dicen, bueno, pero es que no son Alien Jedi, vale. No son Jedi porque no es una película de Jedi. Sí, pero no me gusta nada. Es que la saga de Alien debería tratar de Alien. Y si los aliens ya no dan para más, que no haya más. Porque la Prometheus, o sea, Prometheus es ese vuelco, esa torcida de vuelca filosófica que quieren darle a los sintéticos. No me gusta para nada la Prometheus. Es más una película de los sintéticos que de Aliens. Ni de cualquier cosa que tenga que ver con los aliens. Ya no de Aliens como tal, de cualquier cosa que tenga que ver con los aliens. Todo lo que es el patógeno, el planeta de origen de los aliens... Es que eso no me gusta nada. Eso no me gusta nada porque... La civilización que había ahí antes... Ese es el problema, ese es el problema, porque no me gusta nada. Porque lo que hace muy bien, lo que hace magistralmente Alien y Aliens es mantener el misterio en torno a la criatura, en torno al xenomorfo. Yendo a la primera y yendo a la segunda, o por lo menos esas dos, viendo esas dos por lo menos, todo queda en misterio. Porque entiendes la criatura, entiendes su finalidad, más o menos entiendes su finalidad, entiendes su ciclo de vida, pero no sabes qué es exactamente, ni de dónde vino. Alien se basa en otro planeta, que es diciendo el de Prometheus, y ahí también se infectan con un patógeno. Creo que venía de lo de David. No, pero espera que me comente esto. No, 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 cuando se bajan de la nave, no creo que se quitaba el casco o algo así, se infecta su otro planeta, y también hay aliens. Sí, pero eso ya por los experimentos de David. Eran por los experimentos, curioso, ¿sabes? El habla que hizo ahí sus experimentos mezclando especies, mezclando aliens con la protagonista de Prometheus, que está ahí abierta en canal, y de ahí salen los aliens blancos, y salen los aliens estos que se reproducen por esporas, que son los que empiezan a ir saliendo de la nave, vale. Y es el que sale por la espalda, es el que sale por la espalda, vale. Sí, que cada vez salen por un modificio distinto, ha hecho. Sí, sí, ya lo comentamos eso, ¿no? O sea, primero salían por el abdomen, luego por la espalda, ahora salen por el pulmón. Vale, joder. Entonces, vale, lo que hizo magistralmente, algo como la primera y la segunda de Alien, por lo menos, fue mantener el misterio de una criatura. Alien es una criatura que el encanto, el terror de ese ser es no saber qué es exactamente, ni de dónde viene, ni cuál fue su origen. No necesitamos saber quién lo creó, ni si lo creó alguien, ni si surgió de un planeta o de otro. Es más, en la primera, la primera, claro, en la primera, el encuentran el alien en una nave estrellada que enviaba una señal de advertencia. Porque viendo la intención de esa escena, esa nave era con los gigantones estos, el esqueleto este gigante, ¿sabes lo que digo? Pues, ¿qué? El esqueleto este gigante de la primera de Alien, como un sentado en un cañón. No, perdón, amigo. Vale, eso era una nave de guerra de una especie extraterrestre humanoide, más o menos humanoide, que usaba los huevos de los aliens para bombardear planetas enemigos para infectarlos y que los aliens acabase con ellos. Entonces, eso es una idea que yo cuando entendí eso, cuando caí en eso y leí eso, eso es una idea, vamos, eso es una ideaza de origen, eso es una ideaza de origen. Es más o menos lo mismo que hace David, pero bueno. No, 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 no es lo mismo, eso es una ideaza de origen y es una idea, pero digo a nivel narrativo, no a nivel argumentativo, es una ideaza de origen para evitar contar de dónde viene el alien. Porque no es que ellos aterrizan, no es que la Nostromo aterriza en el planeta de origen del xenomorfo, ellos aterrizan en un planeta donde esa nave se había estrellado, es una nave de guerra de otra civilización, de otra especie alienígena, que no se sabe ni de dónde venía esa especie alienígena ni de dónde venían los aliens. Los aliens estaban dentro de la nave, en una bodega para lanzarlos a los planetas enemigos, por eso, eso es magistral. Y una nave de guerra, que se fueron, los aliens, los xenomorfo se les fueron de las manos, más los xenomorfo mataron a toda tripulación de esta nave extraterrestre, la nave extraterrestre se estrelló o la estrellaron a posta para evitar que los aliens llegasen a otros planetas y enviaron, y lo último que hizo el, no sé, tiene que era el piloto, desde el cañón este que está sentado, el esqueleto, fue enviar una señal de advertencia para que nadie más se acercase ahí antes de que una vez. ¿No sería la misma especie de alien promedio? Dicen que sí, yo no me gusta tomarlo como tal. ¿Cuándo dicen que sí? Se toma como que sí, sale incluso el mismo cañón. Vale, y eso fue lo último que hizo antes de que el alien le saliese por las costillas. Eso es magistral. Y la construcción de escena, la primera de alien, la construcción de escena cuando llegan a la nave, cuando van entrando, cuando encuentran el esqueleto. La idea de Ridley Scott de usar a su hijo, creo que era, y a otros niños de la producción, para no tener que hacer un set tan enorme y que se viese la diferencia de escala. Eso es perfecto, eso es una perfección de idea. Vale, y la gracia, la gracia, el encanto del xenomorfo es no saber exactamente de dónde viene. Eso se lo cargan totalmente en Prometeus y más o menos en Cómena, pero en Cómena tiene mucha más salvación. No, porque en Prometeus, en el planeta de Prometeus, realmente no sale el xenomorfo de ahí. El xenomorfo puede ser perfectamente un experimento de los que después se hace de vida hasta ahí, definitivamente con él. Pero ya te dicen el origen, ya te dicen que fue un sintético que experimentó con unas especies y otras hasta conseguir esa especie, esa criatura. Bueno, es como se deja de ir. Sí, pero es como lo grabamos, es bastante evidente en Covenant y en Prometeus. Sí, a ver, sí y no, porque una cosa que nos falta es, por ejemplo, la continuación de Alien Covenant, que para mí Alien Covenant es la peor que he visto de la saga hasta ahora. La Alien Covenant tiene Alien Covenant, a ver, como la primera no va a haber ninguna, pero Alien Covenant es de las mejores y no la mejor después de la primera, ¿eh? No, 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 que es buena, le da otro sentido. Para mí, tanto esta, Romulus, como Prometeus son mejores, para mí. O sea, Prometeus porque la veo con mucho mejor desarrollo de personajes que Covenant, mejor desarrollo de trama, bastante más interesante, sinceramente, porque es que Covenant, ¿qué hace? ¿Reciclarte otra vez lo mismo? La historia, el argumento, las escenas. Todo, todo, reciclártelo, todo, todo. ¿Qué, pero no tiene nada que ver con lo todo pasajero, Covenant? Pues igual, te lo reciclártelo otra vez, el alien en la nave, ya se lo piden cargar a todos. Pero, a ver, si se lleva algo tan básico, no hagamos más películas de Alien, porque todas van a ser todo lo mismo, esta también es lo mismo, la segunda es lo mismo, la tercera es lo mismo, la cuarta, todos los mismos. Claro, pero está al menos, está al menos, te mete lo del humanoide, al final te mete algo más interesante, porque yo, fíjate. Y Covenant, han metido los aliens blancos. Si dandome esta película, estaba diciendo, ¿se va a acabar la película y realmente va a ser otra vez lo mismo que hemos visto anteriormente? Pero luego ha salido lo del tema del patógeno este, lo de la hibridación esta entre humanos y... Es que nada de eso es nuevo, ¿eh? Nada de eso es nuevo, eso viene de la cuarta. Sí, no, sí, no, a ver, porque lo del patógeno realmente que podría venir de las precuelas y esto de la cuadro es que es como una mezcla entre todo. Sí, 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 ahí está como a medio camino. Eso lo han hecho bien, mira, aquí lo que han hecho, tal como diría Mindy de Scream, aquí lo que han hecho es una recuela. Aquí lo han hecho, es una recuela que tiene características y escenas y conceptos, tanto de la primera como de la segunda, como de la tercera, como de la cuarta, como de las precuelas. Aquí esto es una mezcla de todo. De la primera coge el concepto básico. Hostia, loco, acabo de poner una estrella fugaz, loco. O un meteorito era eso, tío. Vale. No me parece, te lo juro, ¿eh? Te lo juro, me parecía que había ahí. No, no, ahí justo ahí detrás. Digo, coño, me dio algo caerse. Era como yo que sé, un meteorito o algo, ¿eh? Lo tenemos grabado en... Bueno, no creo que salga, ¿eh? Ya, ya, la escena, la escena, tenemos el demuestro. Hostia, ¿qué pasa, loco? Vale, entonces, vale, de la primera coge la trama base del alien en la nave, del alien atacando la nave y sobre todo el concepto de los... Sobre todo la escena, el momento de los abrazacaras. Vale. Los abrazacaras, que me gusta más llamarlos... Aquí los llaman parasitoides, y me gusta más llamarlos así, ¿eh? Porque son una hipotética fase parasitoide del ciclo de vida del xenomorfo, ¿vale? Sí, ¿no? Bueno. Sí. Es como... Es que realmente no es él. Es como... Es una fase de vida. No, porque no son el mismo. Es como que eso es como si fuera la... El abrazacaras es como si fuera la madre, por así decirlo. O una fase anterior de su ciclo de vida, porque la abrazacaras muere cuando le pasa el... No, en esta película no ha muerto. Pero ¿por qué no termina de hacerlo? Sí, lo hace. Sí, que lo hace. Pero se lo arrancan. No es lo mismo. No es lo mismo que en el adoptado pasajero. Vale. Entonces. Eso, vale. De la primera coge el concepto del alien, el abrazacaras, del alien en la nave, de los aliens en la nave. De la segunda coge el concepto de muchos aliens. Y de ir más así con armas, más... Sí, eso que hemos visto, Alien contra Predator 2, porque vamos... Vale, eso te ha ido. Eso parece... Parece una colonia de hormigas. Vale, eso de ahí coge la... De eso lo coge de la segunda. De la tercera coge el concepto de que el alien, de que el xenomorfo se hibrida con su huésped. Metiendo también alguna cosilla por ahí con otros animales. Y de Alien 4, de Alien Resolución, es el concepto de un híbrido entre humano y xenomorfo. Un híbrido muy humanoide entre humano y xenomorfo. Con un final sorprendentemente parecido. Con un final muy parecido, que eso lo han cogido de Alien 4. ¿Verdad? ¿Un humanoide igual a esto? Ya, 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 la verdad. Es diferente, pero la base de concepto es muy parecido. Y el final, el final es prácticamente el mismo, es muy parecido al final. Y desde cuándo, eso que me queda ahí pensando en la película. ¿Desde cuándo, cuándo nace el xenomorfo se hace esa especie de capo en la pared? Desde ahora mismo, ¿sí, verdad? Sí, verdad, porque no me suena haberlo visto antes, ¿eh? Se entiende también, a ver, se entiende que en cada película el ritmo de vida de xenomorfo ha llevado un ritmo. Las más jóvenes en eso es con diferencia de la primera a la segunda. Aquí, por ejemplo, la primera, la primera realmente te hacía cortes desde gallina, la siguiente estenga ya estaba desarrollada. Esa cuestión. En la primera, no se calentaba mucho con eso. Se calentaba, lo que pasa es que tenía dificultad, no había las mismas facilidades técnicas de hacerlo. ¿Más por el que me ha puesto un pepote? Sí, lo pusieron. Sí, lo pusieron. No es lo que encuentro la muda esta vez. Vale. Entonces, la primera. Sí, aquí en esta película cuando encuentro la muda del pequeño parece que se ha encontrado un condón ahí tirado, me cago en la puta. Vale. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale. Sí, 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 de verdad, coño. Vale. Vale, entonces, la primera de la primera, en realidad no se ve la fase final del crecimiento del xenomorfo antes de ser adulto, digamos. Porque pasa de cuando nace, cuando el reventa pechos, a... luego encuentran la muda, el reventa pechos y ya es grande ya es adulto, pero claro es un poco extraño pasar de una cosa a la otra, si lo piensas no tiene sentido que pase de algo tan pequeño y la muda, que vale la muda pero es una muda pequeña, como pasa de algo tan grande y más tan rápido, aquí se ha dado un motivo aquí se ha dado una explicación, que es que eso que hace un capullo a la pared del reventa pechos después de la muda hace un capullo a la pared y de ahí sale de ahí sale el grande adulto eso tiene sentido, eso cuadra vale, esto sale es es que se me va a tener una cola mucho más larga de lo que es habitual voy a coger la cola que parece un látigo pero se parece el látigo de Indiana Jones si, no me he fijado mucho lo que yo se me he dado cuenta es me sorprende que no hayan enfocado casi nada en la guijón de la cola yo lo que me sorprende bastante es tenía la tipa esta a la que le meten por primera vez ahí en el pecho tenía la puta pistola esta de rayos X y se esperó hasta el puto momento en el que se estaba muriendo para mirarse es como, no te podías haber mirado antes no se esperaba que tuviesen le estaban mencionando que una criatura se la había metido dentro y de hecho la destro se la había metido en la cara y no se le ocurre dispersionarse en ningún puto momento pero de la primera se ve que cuando la abraza caras te coge y te mete en un coma que recuerdas poco o nada del momento en el que ocurrió eso pero igual coño no se le ocurre coger eso para ver si alguien la metió algo dentro es que no sabes que no creo que sepa que se la ha enganchado una bolsa caras sabe que algo le ha pasado pero tampoco le dicen exactamente lo que le ha pasado y ya estaba intentando quitarse la bolsa caras al principio sí, pero después de inducirle el coma pero después de inducirle el coma olvida eso, no se acuerda bien eso pasa lo mismo en la primera vale, bueno entonces, ¿qué más podemos comentar? el robot el robot, vale, vamos a ver el viejo Ash vamos a ver el viejo Ash quedaba la cabeza en la primera la Nostromo reventó y aquí aparece otro Ash básicamente otro nombre mi teoría mi teoría es que aquí han hecho lo mismo que con Alien Covenant que si os acordáis en Alien Covenant sacaron a Walter que era un robot igual que David con la misma apariencia pero era otro y puede ser que simplemente este sea otro robot del mismo modelo que Ash pero que no sea exactamente el mismo si lo que hace realmente haya sido destruido eso tiene más sentido la verdad y es un poco también un poquito extraña la situación porque lo que plantea aquí este Rook este es que después de destruirse la Nostromo el Alien iba por el espacio y lo buscaron para estudiarlo y estudiarlo y investigar hacer las pruebas que hacer vale lo encontraron se les fue de las manos una vez más el Alien le ha lio en la nave mató a casi todos hasta que no conseguieron matar el techo que está ahí colgado el C-C-C-L-O y está bien porque es como el esqueleto del Alien eso está bien si lo estoy colgado por algo sí, porque lo engancharon como un gancho bueno, eso es el gancho de Ripley tienen salvado el gancho de Ripley es que no cuento tengo como ver y estoy vale llevando el gancho de Ripley pero eso fue con otra nave pero se fue con el gancho del espacio vale, llevamos claro sí, sí, sí vale, entonces entonces sí, entonces tiene sentido que lo encontraras en tal, tal, tal y que justamente en esa nave en la que encontraron al primer xenoborfo llevasen otro androide del mismo modelo de Ash podría ser lo que pasa es que este habla como si él hubiese estado ahí porque habla de la Nostromo de los siete pasajeros y de que era el oficial científico es un poco y de que él era el oficial científico habla de la Nostromo de los siete pasajeros y que él era el oficial científico es lo mismo que Ash es un poco extraño la verdad es un poco extraño si realmente llegase en él que no creo sería un gran fallo de continuidad la integridad del robot Ash pues como que no no podría haber sobrevivido por así decirlo yo lo que creo es que es otro robot del mismo modelo y ya está o sea igual que a Walter por ejemplo le informaron por así decirlo a ese puede ser que también le hayan metido información ahí y que también tenga esa misma forma de actuar por lo de la política de la compañía que al ser programada por la misma compañía pues por eso se comporte igual ¿no? Ahora que comentamos esto ahora que comentamos esto vamos a comentar que a ver esta película está dirigida por un tal Fede vale no sé si es dirigida por Ridley Scott Ridley Scott creo que es productor no estoy seguro de eso pero bueno no no está dirigida por Ridley Scott vale no todas han sido dirigidas por Ridley Scott desde luego pero aunque no esté dirigida por Ridley Scott desde luego han sabido encontrar a alguien que tenga haya sabido implementar los mismos conceptos mismos conceptos de la saga de Alien en sus inicios y en sus mejores momentos como fue la primera y en menor medida la segunda Alien como película como saga incluso como criatura que se creó como una alegoría al abuso ¿cómo? una alegoría a la sí una alegoría al abuso ¿cómo al abuso? al abuso empresarial por ejemplo entonces por ejemplo en la primera les están forzando a por ejemplo en la primera se están forzando a investigar una señal de socorro creían ellos en ese momento y acaban todos muertos por eso por ejemplo y en esta mantiene muy bien eso cuando están ahí en las colonias está la protagonista de esta como se llama Reina está ahí en las colonias mineras estas y los tienen básicamente esclavizados hasta que cumple su muy Star Wars todo muy Star Wars mucha esencia de Star Wars de Rock One con esencia de Rock One de Han Solo en algunas partes incluso le he visto esencia de las secuelas de Star Wars sobre todo cuando ha aparecido el robot eso no sé por qué me parecía el episodio 8 muy bien implementar ese concepto porque alguien siempre hacía en torno a eso a una alegoría del abuso que te sale sobre todo y una ciencia ficción tirando a terror muy sobre todo muy visceral no necesariamente gore no necesariamente como se dice como se dice hostia bueno no se lo digo vale muy visceral muy orgánico un terror muy orgánico muy todo gira en torno a la vida a la parte vamos a llamarla horrorosa de la vida como es eso en tu concepto humano como es un parásito que te mete algo dentro y que nace de ti te destroza algo como eso a un cerebro humano le horroriza que existen parásitos así o sea no a nivel de alien pero existen parásitos así y tanto que existen y hacen muy bien en vivir y en existir vale no os creéis que esto es solo coja de películas no sale de ahí el concepto el alien la forma de vivir al alien la forma de parasitar la forma de parasitoidear y la forma de vivir de una forma colonial con una reina que va poniendo huevos eso es antropodo total insecto sobre todo vale con esos cambios de esos crecimientos así a base estilo escarabajo sí escarabajo y la forma del alien es bastante artrópoda más o menos con una mezcla de todo sí entonces alien siempre ha sido un terror muy orgánico muy muy eso llevando al extremo las cosas que como humano te pueden dar te pueden horrorizar de de la vida muy visceral muy sangriento cosas como el nacimiento el nacimiento el nacimiento el nacimiento el nacimiento humano por ejemplo digamos que puede ser horroroso si entendemos como tal hay sangre hay vísceras hay yo que sé como quieras entender si la placenta bueno ven lo que quieras entenderlo vale entonces y esta película esta saga coge eso y lo lleva un poco a un extremo de ese terror visceral espacial con una criatura que lo lleva al extremo creo que se ha quitado ganas a todos los espectadores de tener hijos y ahora veis que la tasa de natalidad vestiendo en picado ya sabéis por qué es sinceramente esa escena tan sangrienta y tan asquerosa la puta más de uno le ha quitado de hambre durante tres años entonces todo gira en torno a eso incluso el diseño del alien el diseño del huevo el diseño de la braza caras todo gira en torno a eso si que el diseño de la braza cara no sabías que se inspirara en una vagina si por eso mismo por eso y que relación tienes con el nacimiento con un nacimiento y la braza cara ese es el nacimiento del alien por eso que por eso que recree el órgano reproductor femenino humano porque hay una similitud una mala alegoría eso es todo lo que estoy diciendo y esta película lo ha salido a mí respetar la alegoría del abuso y ese terror tan visceral tan sangriento tan incluso podemos llamarlo terror reproductivo ¿sabes? y llevándolo al extremo creando un híbrido monstruoso entre alien y humano porque ese bicharraco ese Slenderman como era eso lo he dicho ese tipo literalmente cuando ha aparecido de pie delante de la protagonista que está mal tirada es Slenderman coño ese Slenderman ya ponele a su traje negro y su corbata roja que literalmente es Slenderman coño no me acuerdo creo que era roja pero es Slenderman tal cual vamos cuadra por altura bueno por altura no lo sé exactamente si llega a los 3 metros supongo que sí creo que sí y por ese aspecto blanco y flaco pero que vamos Slenderman tal cual vale pues aquí el amigo Slenderman vale es la cosa más creepy que se ha visto en toda la saga sí y algo curioso es que el tipo si os fijáis está hecho con el patógeno ese que parece el patógeno que saca David del planeta es el mismo habrá que formarse claro y no solo eso sino que además tiene su aspecto físico tiene cierto parecido con el de los ¿cómo se llamaban estos tipos? los blancos los blancos ah no los creadores los creadores sí o algo así se llamaban tiene cierto parecido con lo cual puede ser que los creadores esos estuviesen ciertamente influenciados por el patógeno que fuesen inmunes o algo así es que sabes lo que planteas sabes lo que quiero recordar es que los arquitectos estos crearon a los xenomorfos en cierta forma aunque fuese una versión derivada crearon a los xenomorfos en cierta forma aunque fuese una versión derivada y crearon también a los humanos los congresos son tan parecidos a los humanos de eso es lo que hablan de este rollo filosófico de tú me has hecho yo soy el androide yo soy el el artificial tú me has hecho pero tú vas a morir y yo no ¿quién te dice? porque siempre piensas que tu creador va a ser más perfecto que tú más poderoso que tú a lo mejor tu creador es inferior a ti eso es el gobernante eso es el gobernante claro y ese punto filosófico ese punto filosófico está bien ahí no es un punto de vista religioso pero filosófico eso está bien lo que no me gusta nada es que planteen que los humanos son la especie hermana de los xenomorfos eso no me gusta nada pero a ver hermana si los crearon los mismos no me gusta ese concepto no me gusta nada entonces vale aquí el estreno de hermana este viene a ser lo mismo que salió en Alien 4 que es ese híbrido monstruoso aberrante deforme repulsivo entre Alien y xenomorfos y que has dicho eso de la especie hermana es que si te das cuenta también los xenomorfos están hechos básicamente para cazar humanos cazarlos y reproducirse usándolos sí pero no solo por humanos los xenomorfos se pueden reproducir con básicamente cualquier especie que pillen esa es la gracia pero esa es la gracia del xenomorfos es el encanto del xenomorfo que es una especie que es una especie que no es que se haya hecho ninguna historia así y no creo que se haga y no creo que se deba hacer pero es una especie que la piensas y dices esa especie podría conquistar el universo entero podría expendirse por el universo entero básicamente por esa especie muy peligrosa muy peligrosa muy difícil de erradicar muy difícil de matar y que se puede reproducir fácilmente como práctica de cualquier especie que viviera todo un planeta pero ten en cuenta que para por ejemplo no pueden ir por el espacio digo si llegas no desarrollan inteligencia es ese problema digo si llegas no no prueba no es digo si si no es que son básicamente la especie suprema o algo así que es una persona es un organismo perfecto que es un perfecto organismo pero eso no significa que sea una especie suprema ni que sea el objetivo de esa especie suprema que llamas tú es valiente por el universo el objetivo de los aliens no es conquistar el universo digo que podrían que es justo lo que hacían los la nave de guerra esta soltarlos en el otro pasajero la nave esa estrellada soltarlos en todos los planetas enemigos para acabar con ellos porque los aliens yo de ahí no interpreto que estos alienígenas guerreros de esa nave creasen a los xenomorfos esto lo digo obviando prometeos y quedándonos con la primera segunda de alien no interpreto que ellos los crearon interpreto que ellos los encontraron y encontraron la forma de usarlos como arma el que realmente nunca se dice que los hayan creado por eso y eso me encanta me encanta que y claro y nunca se ha encontrado bueno si te agarras a cómics y videojuegos y demás seguro que sí pero en películas por lo menos nunca se ha dicho por lo menos obviando prometeos nunca se ha dicho el planeta de origen de los xenomorfos y eso me encanta porque como te lo imaginas en prometeos primero que nada no salen xenomorfos sale una especie que es como un proto xenomorfos pero ya viene sabes te están diciendo de dónde viene y no creo que deba decirse dónde viene ese noborfo porque es más tiene mucho más tanto imaginarte de dónde viene porque de dónde viene esta criatura no 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 de un planeta cercano vamos a ver que de ahí se veis en esta especie en cómo puedo considerar de vamos a llamar proto xenomorfo puede ser que se ve que ese de ahí pero que es una especie bastante distinta si te das cuenta la de la del final de prometeos pero te están diciendo de dónde viene te están dando una pista del origen y si no vienen de ese planeta está claro que vinieron de otro cuando David o quien fuera los creó o no pero bueno la cuestión es que quedándonos con la primera y la segunda que son las que tienen este encanto y bueno y ahora Covenant y Romulus es bueno ya pues todos podemos hablar de la tercera corta también eso no influye pero ese encanto de ese es pensar de dónde vienen los xenomorfos cómo será su planeta porque Ripley y la tribulación de los xenomorfos encontraron en tal planeta en esa nave estrellada pero vienen de ese planeta no vienen de un planeta cercano a ese seguramente no de dónde de otra galaxia de la misma galaxia de otro sistema solar de una galaxia cientos de miles de años luz o millones de años luz porque dicen por ejemplo esa nave llevaba ahí se intuye que millones de años estrellada dice está fosilizado literalmente eso sí que lleva por lo menos hay 10.000 años estrellada esa nave ¿y cómo se vivió el alien? porque sobreviven a todo 10.000 años sin comer nada sí ese es el encanto de esta criatura que es un organismo perfecto que puede sobrevivir a lo que sea y sobrevivir y infestar a todas las especies es que se sale ya fuera de la lógica en plan no puede alimentarse bueno eso aparte aparte de que es una especie que en 5 minutos se te ha crecido más de 3 metros que eso es físicamente imposible a ver si nos agarramos a las calles biológicas no hay por dónde cogerlo también te digo las calles biológicas de la tierra de las formas de vida de la tierra el alien no es una forma de vida en la tierra no hay formas de vida biológicas pero vamos a ver formas de física básica ¿vale? no puedes hacer que un no me hables no me hables de física básica cuando pensabas que no me hables física básica ¿vale? es como cuando Bruce Banner se transforma en Hulk eso sería imposible en la vida real no puedes sacar de esto esta cantidad de materia claro que no si te un organismo que es esto no puedes hacer lo que de golpe en 5 minutos mía 3 metros no se puede claro que no pero en la tierra no ha formido este terrestre hipotéticamente a por sí como estamos viendo aquí pero una de seis y dos no me hables de las leyes de la física aplicadas a la biología cuando te creíste lo que decía JL era una serpiente marina de 500 metros que pesaría miles de toneladas yo no creía eso en ningún momento vale pero quitando eso cosa que yo nunca creía se lo he inventado esto se lo he inventado esto vale quitando eso sea de este planeta o sea del planeta de yo que sé Dimitri Land vale vale no 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 se puede vale es que es tema de física vale física básica no puedes hacer crecer un organismo tan rápido es una ficción vale vale pero es que ¿de dónde coño se saca la materia para crecer? no se puede no la necesita ¿de los átomos del aire o qué? posiblemente posiblemente vale vale entonces la cuestión es que por ejemplo los xenomorfos o sea el primer xenomorfo el primer xenomorfo estuvo no sé si han dicho semanas pero es que aunque fuese un día estuvo un día en el espacio en el vacío a temperatura de espacio sin absolutamente nada en el vacío y eso es imposible una especie que no tendría ningún sentido que hubiese evolucionado para sobrevivir en el espacio pero puede estar en el espacio eso ya lo vimos en la primera de Alien puede estar en el espacio y puede sobrevivir perfectamente sin nada de alimento ni de nada de oxígeno y perfectamente pueden los huevos los huevos en la nave pueden perfectamente los huevos estar en el lore de Alien los huevos pueden permanecer pueden existir vivos durante por lo menos miles de años hasta que pasa cerca un posible huésped un huésped adecuado entonces cuando el huevo se abre la cara salta vale y ahora lo que no me queda claro es por qué los aliens se atacan a los robots para quitarse a los de en medio en realidad nunca los atacan como tal si el tejudo se pone en medio y le mete así si vamos que a este que era todo poderoso todo poderoso la han metido hasta el principio la han mandado a tomar por el culo joder mira al menos han cambiado el hecho de que el robot sea malo sí o sí o sea yo cuando he visto que le han metido el chip y ha cambiado de personalidad y todo eso me ha sonado mucho cuando en la película a Wally le da un cortocircuito vale y le cambio la personalidad pero bueno me ha gustado el hecho de que realmente este robot sí que es bueno o sea lo que hace realmente las cosas malas que hace no es su culpa no es como Ash o como David sabes que llevan la maldad en ellos puedes decirlo sí vale los personajes ahora los personajes esta nueva protagonista es muy convincente más convincente es una es una es una rey discote 2.0 es una rey discote coño una y a Ripley una Ripley vale pero tiene su propio carácter no es exactamente Ripley y es mejor protagonista que la de Coven eso sí vale el grupo de compañeros funcionan bien es un cambio porque la saga de Enin siempre ha sido un grupo de científicos ingenieros o colonos nunca ha salido de ahí es un grupo de jóvenes matados que se quieren ir de ahí y se encuentra en la casualidad eso es un cambio eso está bien es un cambio a ver pero es muy original tampoco a ver la saga de Enin es originalísima vale cuando dicen que nunca han visto el sol básicamente yo me pregunto ¿y cómo coño no se han muerto? sin sol no puedes vivir es más ¿cómo coño en ese planeta no hace 300 grados bajo cero si no sale el sol? es que ahí no ha habido por dónde pillarlo otra cosa que no hay por dónde pillarlo no me ha gustado es bastante confuso cuando salen del planeta dicen mi padre tenía una nave mi padre que murió tenía una nave con la que tenía permiso para dar pero ellos están obligados a quedarse ahí y trabajar más horas o más días o más años entonces ¿cómo tenían los permisos sin que nadie salga detrás de ellos a coger la nave e irse a la plataforma a la estación espacial esta Robblus y de ahí coger las cápsulas para irse a otro planeta a vivir su vida felizmente eso no lo he visto muy coherente es un poco es un poco como la escena de Robblus te acuerdas de la escena esa en la que se lleva la nave imperial y por lo menos ves que código antiguo los dejaban pasar el código no era antiguo el código era válido la nave antiguo decían que era algo así como que un código antiguo la nave antiguo dicen que si podrán pasar a menos que el imperio lo haya marcado el código como paducado a menos que lo haya marcado pero no lo ha marcado el código era válido vale pero aún si eso tiene bastante más sentido pero entonces eso no me ha convencido y tampoco he visto bastante confusa la edición cuando pasan de su nave a la estación espacial de la estación espacial a las cápsulas de las cápsulas a la nave dentro de la estación no lo he visto bastante confuso y no se terminaba de entender donde estaba el personaje ni hacia donde iba corriendo eran como muchos pasillos en esta película ¿sabes? parecías tocar off duty realmente todo el rato pasillos y al final iba a salir donde estaba cada uno y al final parecía que llegaba buena nave toda cerrada y abajo tenía un boquete con el que se iba a otro lado enorme ¿sabes? es como pero bueno ¿sabes lo que quiero aplaudir? sí una de las mejores escenas de tensión que he visto en el cine en muchos idiomas que es dos escenas cuando están en la sala de los amor sacanas caminando en silencio que a la mínima que se estresen y empiecen a sudar los ojos paran eso es buenísimo la primera vez que pasa algo así sí y la primera vez que se dice exactamente como los abraza caras detectan al huésped que es con sonido y con señal térmica parece ser y lo segundo que lo segundo que la escena esta del túnel con los capullos de los xenogorfos en las paredes con el ácido en la pedacero esa escena es muy buena también a nivel de tensión la idea era buenísima y la escena no puede pero no han terminado de aprovechar todo lo que podía eh daba una escena un poco más grande con un poco más de tensión eso del ácido de la escena de acero pero ¿sabes a qué me ha recordado eso? a la mejor escena de tensión la mejor escena de tensión que la película no es mala pero es flojita es entretenida mientras la película a mi me gusta bastante más que la anterior no digo esta olvídate de esta no digo esta no digo esta igual digo ya verás es una película que no es mala es flojita es entretenida la disfrutas pero es flojita pero a pesar de eso tiene la mejor escena de tensión la mejor escena de tensión así en la oscuridad por su vida que hemos visto en ninguna película en el cine ¿sabes? Ghost of Hunter ¿cuál es? la arañista que está con las arañas así al gigante más o menos en la cueva de Steakles en la bengala aparece esa escena es buenísima el nivel de la oscuridad el silencio el ritmo la tensión esa escena es buenísima la película la película es muy floja pero esa escena es buenísima es muy llanamente floja la película es floja pero esa escena es buenísima la construcción de tensión una de esas escenas es buenísima de las mejores que se han visto en el cine de las mejores que me gustan en el cine y aquí han hecho algo parecido que me ha recordado a eso con esta escena de los alzacaras en silencio vale ¿qué más podemos comentar? parecen arañas en todo un momento sí, 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 es verdad yo casi esperaba que dijesen que los alzacaras detectan a los huéspedes más que por el calor corporal por la electricidad por los campos eléctricos que es como lo hacen las garrapatas que casi que tendría más sentido porque eso implicaría que puedan detectar a cualquier forma de vida cualquier forma de vida simplemente por el movimiento genera un campo eléctrico pero no toda forma de vida genera un calor o una forma de vida genera más calor que otros si ya sea una especie de sangre fría prácticamente no detectaría calor vamos que pasa un poco podrio por al lado sí, sí, sí perfectamente vale entonces eh que va a poder comentar los personajes vale los personajes todos están bien hay algún profesor carne de cañón eso sería un poco de un principio la 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 creo que no es lo que se quema pero creo que es el primero que muere quemado por el ácido explota o algo así eso es extraño verdad porque le clava aquí con el ojo le cae ácido en el cuerpo las manos y los dedos se va quemando pero de repente se queda ahí como explota de repente pasa de muerte muy extraña eso sí 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 es una muerte muy extraña vale luego la hermana la hermana embarazada esa escena está muy bien también en la tensión no es exactamente tensión es el dramatismo el dramatismo de que está al otro lado de la puerta el alien la coge se la lleva el hermano sigue golpeando la puerta y el androide el el sintético que no lo que no ha hecho nada por intentar ayudarla y esa escena a nivel de tensión dramática está muy bien muy bien y es fuerte porque más como me gusta que no hayan intentado meter una tensión romántica entre la protagonista y el otro como me gusta eso como usted eso porque no es necesario en todas las películas no es necesario en todos los personajes que también me encanta que está de lo que digo ha sido maripi 2.0 una protagonista que no esté involucrada en un argumento romántico que en esos años sobre todo los años 70 no era lo habitual que fue de las primeras heroínas por mérito propio sin una sin una sin una contraparte masculina o sin ser la contraparte de un protagonista masculino qué más podemos comentar los morfos son exactamente el diseño de alguien de lo todo pasajero eso me encanta porque creo que creo que no se ha vuelto a ver el diseño original del sinomorfo desde aliens el regreso creo que desde entonces siempre ha tenido alguna variación el covenante era muy parecido pero un poco diferente y los de alguien 3 al 4 creo que también el patógeno quiero comentar un poquito más de eso el tema del patógeno no se deja bien claro de dónde ha salido el patógeno yo vamos a dejarlo con qué es yo creer que es el patógeno con que estaba experimentando david se tiene por cerrar alguien covenante se entiende que a lo mejor se llevó el patógeno a algún sitio a saber a dónde en dirigir a la nave a saber a dónde yo espero que no se cuela y que cierren ya esa trilogía de hecho pensaba que esta película era el cierre de esa trilogía más resultados de la si vaya el covenante termina pero claro yo tengo una duda en qué momento el patógeno generaba heridas extremidades y todas estas mierdas ahora el patógeno del doctor octopó la investigación del otro político yo del del joder no era el nombre del doctor connor hostia el patógeno del lagarto que literalmente lo mismo y encima con la rata no fue nada lo de la red es un troco que no que explicar más alto de ver en cine pero las tengas se han sacado literalmente de amazing spiderman con la rata experimentando la rata en amazing spiderman fueron buena gente hicieron un modelo computarizado antes de experimentar por antes de torturar y luego se transformó la rata en la rata pero eso no lo sabía en eso se parte pero bueno lo de la rata que a esta iba a explotar tampoco pero bueno vale esa es otra vamos a ver lo de que humanos y ratas comparten un 25% de la genética y huevos vale que es mucho más elevado es muchísimo más elevado y mucho más experimentar con ratas muchísimo no no me habrá experimentación con ratas que vamos torturas animales no ya lo sé pero digo que digamos así es como con los cerdos sabes no sé cualquier mamífero o cualquier mamífero a ver no compartes un adn no sabría decir a mí no 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 exista por el 80 o el 90 por cento porque me dijeron si con una planta en los 70 75 25 10 cojones vale no sé quién hizo la investigación para decir esa frase no se le habrá inventado a ver es que él tenga se toma muchas libertades creativas pero es como el migo ese de que sólo usamos el 10 por ciento de la gracia cerebral y es una libertad creativa que se han tomado en una película por ejemplo decir que sólo usamos el 10 por ciento del cerebro da para una trama ahí tiene sentido eso ahí tiene sentido mantener eso porque da para una trama o da para justificar algo aquí no aquí con la luz y de scarlett johansson si esa misma vale ahí lo que pero aquí lo que querían aquí lo que querían hacer es justificar que como funcionó con la rata podría funcionar en un humano y para ese razonamiento es más conveniente que compartas más adn y no sólo un 25 por ciento es literalmente una copia pero mal hecha de también sin spiderman esta parte al menos ha sido una copia le vamos con el tema de la experimentación está mucho mejor hecho y donde está magistralmente hecho muchísimo mejor absolutamente mejores en guardias de galaxia 3 sí que a ver los animales allí y ahí es donde lo presenta de la forma adecuada vamos a pasar una cosa el hermano al final parecía que se va a salvar verdad pero al final la mujer de los aliens lo atraviesan con la cola no sabíamos que así es la única escena porque cojones en las películas de alguien sólo sobrevive una mujer al final porque esa protagonista pero porque porque y luego dicen que es que si feminismo no sé qué mierdas y a los hombres siempre nos matan los primeros en las películas vale no oye nos van a tumbar el vídeo eh deja ya ciertas tonterías porque nos van a tumbar el vídeo vale es que es verdad es verdad cuando vas a ver tú que maten a las mujeres dice al hombre que se salve nunca nunca en todas las películas de terror siempre es la mujer la que se salva pero no me jodas no me jodas es muy difícil una película de terror con un protagonista masculino creo que no es ninguna como protagonista seguro personaje principal seguro pero protagonista principal creo que no es ninguna bueno quitando it pero son chavales hombre adulto creo que ninguna a la mujer siempre se le da esa figura de ser vulnerable que no es igual de creíble así entonces vale entonces qué vamos a comentar eso vale esa escena la estaba esperando y la verdad es que es la única en toda la película lo que ocurre esperaba que ocurre si alguna vez más en algún momento más por lo menos cuando saca la segunda boca de alguien de cuando matan al tío este al está muy bien está muy bien la forma en la que enfoca el total el mecanismo de la segunda boca lo han mejorado mucho desde la primera desde el 79 desde luego pero me sigue manteniendo lo de vueltos a pepotes en esta película sí 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 es casi todo pepotes han usado poco cgi que también le atacan mucho al cgi pero el cgi consigue que la ley se vea muy bien en muchas escenas y aquí también pero pero en el mecanismo de la segunda boca lo han mejorado mucho mucho más fluido mucho más atemorizante también desde el 79 y pero ha mantenido desde la de 79 lo de que el alien tenga la boca así muy ya no ya no mojada muy pameante con un líquido constante porque eso tiene un motivo de producción en el pepote que usaron en la de 79 tenían que mantener el mecanismo de la boca constantemente lubricado por eso cuando sale alguien se vea que echa chorros realmente zorros tengan que mantener lubricante constantemente y aprovecharon eso para hacerlo así muy babeante muy vital y quedó perfecto eso me recuerda a lo que hiciste escribir con tiburón cuando se estropeó el tiburón mecánico y también es que tiburón es un momento de una película de bajo presupuesto pero ahí se estropeó meterlo en la agua salada y spielberg arregló eso haciendo que el tiburón salga menos en la película al final y evitando un monstruo solamente incluyendo su presencia por alguna venta o con tomas sobre todo tomas desde la punta de vista del monstruo vamos a llamarlo del tiburón y eso es algo que he tratado de imitar muchas películas de terror y muchas películas de monstruos con un éxito poco o nulo pero eso me recuerda a lo que hizo spielberg con tiburón y a lo que hizo con alguien aprovechar una un mal funcionamiento técnico del pepote que tenían para crear lo más icónico de esa película que es la boca baballante del alien con la segunda boca y el tiburón de la toma desde debajo del agua la sombra perfecto eso es lo que hacemos director y un buen director de fotografía de cámara vale y para ir finalizando antes de dar las valoraciones quiero pregúntate de todas las películas de alien que has visto cuál sería tu top 3 primera seguro voy de menos o más son muy difíciles porque aliens me gusta las cosas buenas de aliens son buenísimas las cosas buenas de aliens están al mismo nivel que lo todo pasajero pero en conjunto no en conjunto no y lo que nunca debió hacer la saga de alien fue centrarse demasiado fue centrarse en el enripli el enripli es un gran personaje una gran protagonista pero su final su ciclo de heroína sería se terminó con ha informado ripley última supervivencia de la nostromo fin del fin de la transmisión fin del mensaje ese era su cierre de heroína en aliens 2 resulta que ya llega a una base militar donde justamente esa base militar están luchando contra los aliens entonces ellos encontraron un xenomorfo perdido en un planeta desconocido en una nave estrellada desde hace decenas de miles de años y resulta que ella llega a una base militar donde están luchando contra xenomorfos no me fastidies luego en la 3 y la 4 me hace lo mismo y pero de hecho yo en la saga de él a ver lo que es que nunca hay nunca dio para una saga como tal alguien es una historia que queda mejor como una única película pero puestos a hacer más películas y puestos a seguir explorando la naturaleza de los xenomorfos que eso es buena idea que lo hicieron en alias 2 y nunca debieron centrarse en el personaje de ripley aliens el regreso sería igual de buena que es y mejor si hubiese sido con otro protagonista otra protagonista en otra circunstancia que no fuese y que no fuese tan militarizada porque esa fue de james cameron y el rollo militarizado se ven en avatar y se ven todas partes así muy de acción militar y está bien está para hacer una secuela diferente con un propósito como decía que es explicar más el xenomorfos desde nuestra perspectiva ya no es un xenomorfos en la nave ya no es tipo terror es una película de guerra básicamente es más que en el cartel lo pone esta vez es la guerra o algo así que ponía en el cartel pero el rojo es tendrás en el repli y entonces aliens es muy buena me gusta mucho y las cosas que tiene buenas las tiene al mismo nivel del otro pasajero pero en conjunto tiene esos fallos y por eso no sé si dejará fuera del top 3 vale en el top 3 voy a meter el top 3 en el punto 3 voy a hacer un empate entre romulus y aliens pues todos comer puesto uno incomparable y lo va a ser siempre alguien el octavo pasajero 1979 en el espacio nadie puede durte gritar vale mi top 3 ayer la primera no la recuerdo mucho sinceramente hace un montón de años que no la que no la veo a lo mejor la vuelvo a ver y me gusta más mira en mi top 3 a menos de lo que yo recuerdo tengo que volver a verme toda la saga y todas las películas se me quedan pondría en el tercer puesto al octavo pasajero la pondría en el tercer puesto justo por encima pondría alien romulus y para mí la mejor en mi opinión es prometeus en mi opinión aunque a ti no te guste nada pero en mi opinión a nivel de argumental a nivel de la protagonista me gustó creo que la de prometeus fue la mejor se llamaba elisabeth elisabeth sauber era tu cruz o algo porque eso solo se explicaría porque te gusta tanto esa protagonista esa película no pero sí que sí que tiene mejor desarrollo no sé en general los personajes tienen mejor desarrollo o sea no no es todos meterlos en la nave y que mueran todos y punto no y el tema del mundo ese de los aliens y de de los ingenieros todo eso me parece como mucho más elaborado no y más como que tiene más trasfondo no por decirlo tengo que volver a verme toda la saga lo dicho a lo mejor luego veo algunas de las que me quedan por ver de alguien que son tres si me gustan más no lo sé y a lo mejor me me gusta más aún no lo sé que hace un montón de años que no me la veo y no me acuerdo de casi nada pero bueno vamos a ir dejándolo por aquí llegamos 52 minutos de valoraciones está entre un 7 y medio y un 8 yo personalmente a prometeus le daría entre un 8 y un 9 a esta le daría entre un 7 y un 8 más o menos alguien covenante le daría un 6 respaldo un 6 porque por ejemplo al aire te acuerdas de la isla esa copia va a ser una copia barata del octavo pasajero con una escena de spiderman 3 que literalmente me pegaron te acuerdas era básicamente como un simbionte me quedaba al estilo a ellos a veces que después de tantos años haciendo cine y haciendo historias no tiene nada de malo coger una idea previa pero hay que darle un toque nuevo y la isla sólo va el pobre kelvin ahí se quedó pues yo a esa por ejemplo le daría un 5 respaldo y pondría un poco por encima alguien covenante y es que de las originales pero tengo pasajeros que mejor no voy a opinar porque es que la tengo por ver otra vez y luego me arrepiento de lo que sí estoy seguro es que no creo que llegue al mismo nivel que una nueva esperanza totalmente diferentes y en ciertas formas son competencias en su momento pero son vehículos totalmente diferentes y en cierta forma sí que está al nivel de las primeras son diferentes es otro tipo de trama de guión y de todo si es de hecho es de hecho es la cara opuesta de esta vuelta básicamente porque mientras una aventura espaciales por ser películas lamentadas en el espacio no significa que sea en el mismo género ni de la misma temática que haya en su competencia en su momento vamos a ver a ya que había dos sagas del espacio estábamos a alguien está bastante pero tiene más que ver con el señor de los anillos y alguien tiene más que ver con alguna película de terror pero solamente la ambientación no la trama no el sentido en general un abrigo de terror en general terminamos están cayendo los aliens a la tierra no sé si los veréis en la cámara bueno sí 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 que se ven ahí los puntitos están cayendo ahí las naves con los aliens bueno gente lo vamos a ir dejando por aquí estrellas pues que se quedan cuatro estrellas en la pantalla y que ahí estaban como se dice y el xenomorfo que yo me pregunto cuál de los dos era más poderoso es el el otro también saca la lengua o sea no es una lengua tipo sí sí bastante más mala tipo los gusanos de de king kong 2005 sí a ver no tiene la misma potencia porque un xenomorfo habría roto el casco de una sí 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 los tipos los carnitix estos no me acuerdo o sea creo que sé lo que dices estos quedan así agrandotes los de la fosa de insectos sí pero esos quedan súper anchotes claro como de dos mil cinco claro claro los juegos los armamos pues es físicamente yo creo que este es más grande no es más grande pero el xenomorfo lo coge y sólo con la comida con la con la segunda boca con la cola también con la cola pero es que tiene una cola más corta y no tiene que también tendrás la engracia bueno a ver cae hacia abajo y pero así así es joder gané y 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 ¡Ah! ¡Ah ya no! ¿Qué es eso? Va a ser bueno, venga va. Venga, chau.